Porque ya está nuestro compañero Eduardo Pol. Eduardo, ¿cómo estamos? ¿Estás en el PAMI? Estamos en el PAMI. ¿Cómo estamos? Es una pregunta, la verdad, que amplia y compleja de responder porque tendríamos que hablar por los afiliados y tendríamos que hablar por los empleados. Y no pareciera que el Estado de Ánimo fuera el mejor merced a tratarse de una obra social, de personas mayores y a ver problemas y complicaciones para la atención, para la consecución de los servicios. Y eso, sin lugar a dudas, significa un problema para muchas personas y para muchas familias. ¿Qué está pasando? Lo está planteando un sector. Porque también hay que aclarar que hay otros sectores que no están planteando lo mismo. Sectores de jubilados, asociaciones, otros gremios que están en silencio. Algunos están hablando y planteando esta realidad. Por lo menos es lo que se ve en el salón y lo que venimos viendo desde hace ya algunos días. ¿Quiénes son ellos? Integrantes de ZUTEPA, que es el sindicato de trabajadores y empleados del PAMI. Doctora Daisy Saavedra, desde hace días vienen planteando una problemática que en principio, en general, sería la misma en todo el país. Sí, la verdad que sí, desde hace días, hace bastante tiempo que venimos planteando la crisis prestacional que vive hoy la institución PAMI a nivel nacional. Pero la realidad tucumana es la que más nos preocupa debido a que las prestaciones médicas, principalmente, no hay que olvidar las sociales tampoco, pero principalmente las prestaciones médicas que repercute directamente en el cuidado de la salud de nuestros afiliados, es la que hoy nos mantiene en un estado de alerta y de angustia permanente tanto a los jubilados, que son los beneficiarios, como a los empleados, que no podemos hoy dar respuesta a nada de los requerimientos de los afiliados por la salud. ¿Cuáles son los problemas que hay? ¿Cuáles son los reclamos que hay? Bueno, PAMI a nivel nacional tiene un sistema bastante cuestionable en cuanto a la cobertura de las prestaciones, es un sistema capitado para que se entienda, es un sistema cautivo, por lo tanto, los afiliados tienen asignados prestadores, tienen asignados médicos de cabecera y determinados especialistas que hoy en Tucumán estamos en una crisis, llámese de número de prestadores, como de atención de esos prestadores para con nuestros afiliados. ¿Qué significa? ¿Que no se está pudiendo brindar la atención necesaria, requerida? No, no se está pudiendo brindar. A ver, para ser sintética... ¿Aquí hubo una conferencia de prensa donde prestadores plantearon que no iba a haber interrupción de servicios, pero que iba a tener que haber una rediscusión de los valores de la cápita? Claro, evidentemente la cápita asignada a los prestadores es de un bajo valor, por lo tanto, eso es lo que cuestiona el sistema de prestadores. El valor de la cápita, por lo tanto, no es rentable en el sistema económico, en el servicio de salud que brindan. Si explicamos cápita, ¿sería un pago mensual, fijo, por cada...? Por cada afiliado que pertenece a ese prestador. ¿Demande mucho o poco de prestaciones de salud? La cápita es mensual, la cápita, el prestador, el médico, el médico de cabecera, el servicio de emergencia, los servicios especiales que tiene el PAMI, se paga mensual por la cápita asignada. Cápita es por cabeza de afiliado. Entonces no se estaría prestando bien a estos servicios. No, hace rato, hace un tiempo largo que los afiliados no reciben buenas prestaciones. No hay especialistas, hay estudios de alta y de simple complejidad que no se están pudiendo realizar. Los prestadores no lo efectúan por la cápita asignada, por lo tanto el PAMI tiene que emitir una orden de prestación, que es dineraria, obviamente, por lo tanto la institución está pagando dos veces para que se entienda por un estudio determinado al afiliado que lo requiere. ¿El prestador entonces es incumpliendo? El prestador, no, no, el sistema está complejo y no hay una solución y no hay voluntad de solución. Y la voluntad de solución, lamentablemente en el PAMI de Tucumán, como a diferencia de otros PAMIs vecinos, evidentemente no hay una resolución en cuanto al poner en la dirección ejecutiva a alguien que venga con la decisión o el lineamiento de Nación, de PAMI Nacional, a resolver el sistema que hoy tenemos, que determina en una crisis y determina en la falta de atención a la salud. Hoy están en vísperas de asumir una nueva interventora. Claro, bueno, a lo largo de 10 años PAMI Tucumán va cambiando nueve directores ejecutivos. Ante la renuncia inminente del doctor Nemesheik, hace tres semanas, por razones de salud, PAMI Nacional ha decidido que una compañera de carrera asuma la dirección ejecutiva en forma transitoria, la compañera de carrera, una compañera de hace 20 años que se maneja técnicamente en el área de administrativo contable, que la verdad que esperamos como compañeros, porque es una compañera que está por asumir, que pueda darle alguna solución o alguna vuelta de tuerca tanto al sistema de prestadores y que eso repercute, como vengo diciendo, en la atención deficiente que hoy tenemos con nuestros afiliados. Eduardo, con respecto a esto que estás hablando vos con ellos, el tema de los prestadores, ayer brindaron la conferencia de prensa, si te parece la vamos a escuchar, porque ahí hablan justamente del pago y del valor de la cápita, y lo más importante es que, más allá de estos inconvenientes que tienen con el PAMI, ellos garantizaron la prestación de servicios, es decir, dijeron, no vamos a cortar los servicios, si te parece escuchamos parte de la conferencia de prensa y seguimos ahí con la nota. Escuchamos. Un nuevo frente de conflicto entre la Nación y la provincia, por deuda, se abrió en el vínculo con el PAMI, la obra social de los jubilados. Desde el Cipro se confirmaron que están reclamando una deuda por 310 millones de pesos, computada hasta febrero del año pasado. Son por prestaciones brindadas a jubilados del PAMI, que en vez de ir a un sanatorio o a una clínica, optaron por los hospitales públicos para ser asistidos. Por vigencia de un convenio, la provincia estaba obligada a facturar a la obra social el reintegro de estas prestaciones, cuestión que ocurrió, pero a cuenta gotas. La obra social no nos pagó, no es que no nos paga desde noviembre de 2009, sino que vino pagando, pero en forma parcial, y es lo que genera esta deuda de 148 millones hasta febrero del 2000, digamos redondeando, 149 millones, hasta febrero del 2017. La deuda real hasta abril, hoy en día, es de 310 millones, también así redondeándola, pero a partir de marzo, el Sistema Provincial de Salud decidió apartarse del convenio porque ya no nos venía pagando así un año totalmente. En los hospitales públicos es frecuente que los jubilados del PAMI requieran una internación prolongada, un remedio u otros servicios. Sin embargo, esto implica una sobrecarga presupuestaria para el Sistema Público de Salud, según el Ciproza, que si bien no puede negarse a recibir a un jubilado para atenderlo, por convenio debe pasarle la factura al PAMI. El hospital, hoy en día, yo creo que está dando una calidad de prestaciones altamente, lo sabemos, la población lo sabe, da muchas respuestas y tiene tecnología de avanzada y por eso la gente concurre al hospital público. Hay también una preferencia por parte de los afiliados, no ir a una clínica o sanatoria, sino directamente ir a un hospital público. Sí, así es, eso es muy acertado, digamos, es así. Así que bueno, ahora yo he hecho una presentación de una declaración jurada que me lo pedía la Gerencia Financiera del PAMI y con esta declaración jurada, en donde manifiesto que la deuda está a febrero, que existe el convenio, no voy a presentarla ante la Superintendencia de Salud, bueno, con la esperanza de que esto genere una cobranza o alguna forma de pago, digamos. Bueno, en realidad esta nota está vinculada con el reclamo, ¿no? La provincia, la Nación, dicen que hay una deuda de 310 millones. Después, más adelante, vamos a escuchar la conferencia de prensa que llevaron adelante los prestadores de esta obra social. Lo que le reclama el gobierno, porque ustedes saben que muchos de los pacientes de los afiliados al PAMI son internados en el sector público, en los hospitales. Le reclama esta deuda de 310 millones por los servicios brindados en los centros de atención público. Claro, de la provincia al PAMI. Al PAMI. Y además lo que dice el Ciprosa, o el gobierno en todo caso, es que corren el riesgo de desfinanciar el sistema público de salud por esta deuda, exactamente, de 310 millones. Y con respecto a los prestadores, bueno, insisto en este concepto, lo que dijeron ayer, lo que están pidiendo es una reunión urgente con quien será la nueva interventora del PAMI, con Graciela Lencina, para intentar analizar los convenios, principalmente el pago y el valor de la cápita. Pero insisto en este concepto, ellos dicen que garantizan la prestación del servicio, que no lo van a cortar. Eduardo, a ver, cerremos la nota desde allí. Sí, sí, sí. Justamente parte de esto es lo que se está conversando y están conversando acá los dirigentes, porque parte de la problemática que sufre el PAMI y que de alguna manera deriva en algunos lugares afiliados hacia los servicios públicos de salud, bueno, tiene que ver con esto que luego el servicio público de salud de la provincia factura al PAMI y el PAMI se ve con algunos gastos agregados a partir de problemas de prestaciones propios que tiene. Esto es así, doctora, nos explicaba. Sí, es así. Lamentablemente, venimos diciendo de la crisis deficitaria en la atención de los prestadores de PAMI y de los sanatorios privados. Muchos afiliados optan por recurrir al hospital. Y tenemos el tema del interior, que tenemos muy pocos prestadores de PAMI, también recurren a la atención en el sistema provincial de salud. Ahora habría, al parecer, prestadores que no cumplen, que han firmado un contrato y no cumplen, lo cual es llamativo, y autoridades que deberían hacer cumplir esos convenios y parecer que tampoco lo hacen. Sí, algo así es. Es un sistema perverso. El sanatorio cobra por una cápita y seguro que no pierde plata. Como la cápita es baja, para no perder plata, da una mala atención, una atención deficitaria. El sanatorio gana plata. El PAMI paga poco y el perjudicado es el afiliado, el que debería tener una buena prestación, una buena atención, y no la tiene. Si a eso le agregamos una mala administración general del PAMI Tucumán, y yo esto lo he dicho varias veces, los cambios de cápitas masivos, o sea, le sacan 2.000 afiliados a un sanatorio y se lo pasan a otro. En forma introspectiva y sin ninguna explicación, los afiliados se entregan en el día que los cambiaron, y cuando esto empieza a ser frecuente y no hay ninguna explicación, es irregular. No empieza a sospechar de que algo pasa para que estos cambios de cápita ocurran. Situaciones que, bueno, están... Eduardo, estamos con poco tiempo ya. Sí, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Una palabra. Mañana ustedes hacen una movilización nacional. Mañana a nivel nacional se moviliza varios gremios en defensa del PAMI, en defensa de la fuente laboral. Aquí en Tucumán, la reunión, el punto de reunión es PAMI 987. A las 12 del mediodía se hace un abrazo simbólico al PAMI bajo el lema el jubilazo. Se exige la dignidad en las prestaciones médicas, el trato digno a nuestros afiliados, y que de una vez por todas a nivel nacional venga e intervenga, como tenga que intervenir, en la conducción del PAMI de Tucumán. Bueno, gracias, Eduardo. Muchas gracias. Doctor Martín, sí. Justamente no hace falta hacer un resumen. Es lo que están planteando y lo que se va a revisar mañana, miércoles, acá en la puerta del PAMI, en la Córdoba al 900. Excelente móvil, gracias.